... Grandes conciertos se han realizado en nuestra ciudad a través de los años con artistas internacionales y locales. Artistas que hicieron emocionar a sus fanáticos. Recordemos tal vez los dos más importantes. La lista de grandes de la música que han pasado por Antioquia o han nacido aquí es grande. Mencionemos por ejemplo a Madonna, que vino en 2012 y reunió a más de 47.000 espectadores en el Estadio Atanasio Girardot. El año 2005 también estuvo lleno de sorpresas para los fanáticos de Juanes, por un concierto que realizó al frente del Centro Administrativo La Alpujarra, celebrando los 330 años de fundación de la ciudad de Medellín. Sus 120.000 asistentes disfrutaron de su música e incluso una interpretación del himno. Gracias, mi bendición, tus sonorosas esencias. Señoras y señores, ha sido un lindo, un emocionante reencuentro con los compañeros, con la historia del departamento y con ustedes, con nuestros televidentes. Muchísimas gracias de verdad por haber pensado en los todos. Los quiero en un mundo y feliz cumpleaños de la Alpujarra. Felicitaciones por todos los días. Gracias, muchas gracias. Gracias.